El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Claro y Coordinadora. El Cerro de las Tres Cruces consta de 1.1 kilómetros, voy a caminar bastante y me voy a encontrar varios niveles de dificultad. Y les presento al maestro de los vientos, de saxofón, del clarinete, también pianista, un maravilloso guitarrista. Este parque es bastante histórico, es uno de los parques más antiguos, sino el más antiguo del barrio Belén de Medellín. Un, dos, tres, ¡cuá! Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina. Qué mejor manera que conocer los barrios y las diferentes comunas de Medellín que montados en los buses. Pero es que en el parque Belén se ve absolutamente de todo. Eso p***, el sector resbala bastante. Vamos a ir! Let's go! Let's go Medellín! Medellín! Let's go Medellín! Let's go! Let's go Medellín! Medellín! Let's go Medellín! ¡Go! José, bienvenido. Cuéntanos por qué las personas deben conocer Belén. ¿Qué es eso bueno de esta comuna? Hola, muy buenos días. Pues la verdad, yo vivo en el barrio Bello, pero me gusta trabajar en este barrio porque la gente tiene su carisma y la gente es muy respetuosa, muy buena gente. Encuentra uno de todos los negocios en todas partes, de todas las comidas. La verdad, Belén es un barrio muy bueno, muy excelente. ¿Y uno no se va ahora entonces por restaurante, discoteca, bar? Además, si tienen horarios extendidos, que es lo más importante. Por ejemplo, nosotros que terminamos tarde, nos da para salir a comer. La verdad, si tomas uno fresquito en una esquina, muy calmado el barrio, la verdad. Para manejar también es sencillo, hay seguridad. Sí, hay seguridad. La verdad, pues la ruta no tiene como mucha congestión. Congestión, pues vehicular, no. La verdad, las vías muy amplias. Hay gente con mucho respeto vial, más que todo. Hasta aquí llega entonces nuestro recorrido en este bus con Atra y ya vamos entonces para la casa de Vigelina para conocer esta gran historia. Bueno, compañeros, ustedes siguen con su recorrido en la zona occidental de la ciudad. Yo también estoy haciendo parte de este recorrido en Let's Go Medellín y vamos a conocer la casa, el salón de los pequeños artistas. Así que vamos a ver qué nos tienen por allá. Vamos. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidos. Síganse, por favor. Muchas gracias. Nosotros somos la Corporación Casa Estudio Pequeños Artistas. Estamos ubicados en el territorio de Belén, Comuna 16. Llevamos seis años en el territorio haciendo cultura, haciendo arte. Somos un colectivo de artistas, casi todos músicos. Los fundadores son músicos, amamos la música. Y estamos convencidos del poder de la transformación que tiene el arte en las personas, la transformación que puede hacerse a través de la cultura en nuestro territorio. Bueno, ¿y qué tal si hacemos una pausa y vamos a conocer todo este lugar lleno de magia y encanto que tiene para ofrecernos? ¡Ay, claro que sí! ¡Bienvenidos! Tenemos uno de nuestros salones de música y les presento al maestro de los vientos, y de saxofón, del clarinete, también pianista, un maravilloso guitarrista, nuestro coordinador, Bernardelli Gómez. El delirio de todos, que uno llega a decir... Y no es tan fácil. No, porque te quedo doliendo el dedo. Te quedo doliendo el dedo y te puedes partir una uñita. ¿Y ese es el salón encargado de qué? Bueno, todos los salones son multifuncionales. En este momento es el salón de piano, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos aquí nuestra clavinova profesional, para que los estudiantes se sientan como si fuera un piano de verdad, un piano de cola. Este da esa misma sensación. Se acerca mucho al piano acústico. Pero bueno, no solamente acá en la academia hacemos piano. También tenemos otros instrumentos, como la guitarra, como el clarinete, como el saxofón, el violín. Aquí en Let's Go Medellín vamos a hacer un pequeño recorrido, aquí en la Casa de los Talentos. Entonces, sin antes yo tocar una pieza. Por favor, Ana. Así que lo voy a banquear de ahí. Por favor. ¡Uy, súper, súper! Pero lo pica más con la otra mano. Pero no importa. La práctica. Bueno, yo me voy fascinada con el piano. Creo que mi instrumento es el piano. Está muy chévere. Tengo deditos muy corticos, pero se puede, ¿cierto? Claro que sí. Se puede. Claro que sí. ¿Qué tal si continuamos con el recorrido? Por supuesto. Bueno, continuemos. Vamos. ¡Vamos! 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 Después de este pequeño calentamiento ya estoy preparada para el cardio de hoy porque voy a hacer muy buen ejercicio subiendo el cerro de las Tres Cruces. Aquí, en el barrio Belén, el cerro de las Tres Cruces consta de 1.1 kilómetros. Voy a caminar bastante y me voy a encontrar varios niveles de dificultad porque al principio es un poquito más escarpado, empinado, pedregoso. Ya después uno llega a la mitad donde encuentra algunos puestos para comprar frutas, reponerse un poquito y una zona donde pueda hacer ejercicio y ya al final del todo uno sí ya llega sudadísimo, uno llega a hacerse fotos en las Tres Cruces y también pues a reponer fuerza y continuar haciendo ejercicio. Mi recomendación para subir el cerro de las Tres Cruces antes de comenzar es traer las cositas en una pequeña riñonera. Yo lo único que cargo es mi teléfono, mis llaves y el bloqueador supremamente importante para evitar a futuro cáncer de piel por la exposición al sol. Así que esas son las recomendaciones. Por supuesto también traer la cabeza protegida. Yo no llevo gorra pero sí llevo esta capucha por si en cualquier momento sale un sol muy fuerte poder subir el cerro sin que me dé un babeado como dicen los paisas. Aquí tengo a Felipe. Hola Felipe, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con Let's Go Medellín voy a subir el morro. El morro de las Tres Cruces. Claro que sí. Felipe lleva aquí muchos años trabajando. Tengo entendido Felipe que es un negocio también familiar, ¿no? Porque aquí está tu mamá, Doña Laura. Mi hermana Isabel y ya mi persona. ¿Cuántos años lleváis vosotros aquí? Ya llevamos 10 años ya. Mi mamá lleva 10 años. Nosotros llevamos 8 años con el parqueadero y el lavadero. Estamos en servicio de lavar motico mientras la gente hace deporte. Las cuidamos. Doris, ¿cómo vas? Veo que tienes un puesto aquí de ropa. ¿Sí la gente compra bastante? Sí, sí. Yo llevo 7 años aquí en este mismo lugar. Voy para 8. La gente ya que son propias de aquí del cerro se acostumbran a lo que uno trae. Uno se mantiene a la moda. ¿Se va haciendo su clientela? Total, sí. Tengo hasta plan separe. Tengo, me pueden pagar por tarjeta de crédito. Bueno, miles de cosas. Bienvenida. Hay mucho, mucho por conocer. La naturaleza es preciosa y los paisales. Sí. Cuando llegues arriba divisas una Medellín hermosa. Esta es la entrada al cerro. Recordemos que desde aquí, desde la base, estamos a una altura de más o menos 1.600 metros. Y cuando lleguemos arriba del todo vamos a tener una altura de más o menos 1.935 metros. Así que vamos a cambiar. Buenos días, gracias. Otra de las recomendaciones que yo hago para venir al cerro de las Tres Cruces es que no os pongáis anillos porque a medida que va subiendo el cambio de presión, el ejercicio tan completo, etc., pues hace que se te hinchen los dedos. El cerro de las Tres Cruces también es un lugar de peregrinación. Uno se encuentra a la Virgencita la que se encomienda para la subida. Esta subida es dura. Esta subida es bastante fuerte, pero de verdad, el cardio que uno hace y lo saludable que eso es, en todos los aspectos, guay. Hoy me quise venir para el Parque de Belén y me encuentro al occidente de la ciudad de Medellín. Este parque es bastante histórico, es uno de los parques más antiguos, sino el más antiguo del barrio Belén de Medellín. Y pese a que lo han reformado en diferentes oportunidades, este parque sigue conservando esa característica de lo que en sus inicios fue. Como una especie de pueblito, tiene una cantidad de palomas, ya se las voy a mostrar, miren qué cantidad de palomas las que a diario habitan acá en el Parque de Belén. Antes, esto tuvo como tradición comercial que había mucha taberna, había panaderías, pero con el paso del tiempo, pues esto se fue transformando y ahora hay muchos bancos, ¿cierto? Hay muchas entidades bancarias en esta zona y también comercio como panaderías y centros de supermercados, pero acá también algo que llama mucho la atención es la iglesia del Parque de Belén. Este parque alberga los mercados tradicionales, estos mercados que vienen, esta gente es de, unos vienen de San Cristóbal, otros vienen de Santa Elena. Ah, vienen sin intermediarios a vender aquel Parque de Belén. Estos son los llamados mercados campesinos. ¿A cuánto vienen ellos? Ellos vienen todas las semanas, ellos vienen los fines de semana, vienen de viernes a domingo. Y veo que hasta arepas venden, venden de todo. Venden de todo. A la hora en la matamorra. Matamorra. Vener fino, que aparezcan los vendedores. Hay más de 10 vendedores de tinto. Bueno, y es que ¿a qué sabe un tinto aquí en el Parque de Belén que tiene tantos vendedores de tinto y tantos compradores de tinto además? Lo que pasa es que el tinto del parque es bueno. ¿Cómo le parece a usted la iglesia del Parque de Belén? Muy hermosa. Esta es la segunda iglesia. Después de que en el corregimiento de Altavista, que fue ubicado el primer templo, una corriente incidió mucho en los daños de esa parroquia, de esa iglesita, ese pequeño templo. Era un templito, una capillita. Y entonces, después, acordaron hacer el traslado para acá, para el Parque de Belén, y se construyó esta nueva iglesia. Yo los invito para que vayamos a conocer la iglesia del Parque de Belén, que por cierto fue consagrada como parroquia, como templo en 1800 calor. O sea, vamos a conocerla. Y por este lado tenemos otra de las salas de música, pero ¿aquí qué podemos encontrar? En este salón es muy especial porque se dan instrumentos también como el ukelele. Ukelele, en inglés, el ukelele. ¿Cuál es la diferencia del ukelele con la guitarra? Bueno, vamos a mostrar entonces para poder encontrar la diferencia. Tiene varias diferencias. Queda muy chiquito, empezando por ahí. Es muy pequeñito. Otra es que solamente tiene cuatro cuerditas, como puedes ver. ¿Y la guitarra cuántas? La guitarra tiene seis. Y como es más pequeñito, entonces está afinado en otra tonalidad. Es un salón muy especial. Damos las clases a niños muy pequeñitos, que nos traen cositas, nos traen regalos, como por ejemplo, ese cartel que nos hicieron tan hermoso. Ese cartel, gracias por enseñarme a tocar guitarra de María Ángel para el profe Bernardelli. ¡Ay, cabrero! Lo mismo cogí, lo pegué ahí, me tomé una foto con ella. Fue muy genial. De verdad me sentí muy feliz porque siente uno que está haciendo bien la labor, que le está llegando a los niños con la música, con el amor, con la perseverancia. Porque hacer música no es nada fácil. Bueno, nos vamos de aquí del Salón de las Guitarras y seguimos nuestro recorrido por la casa. Claro que sí. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina. Se murió mi gallo tuerto, que será... Me equivocé. Y vamos súper bien, y vamos súper bien, eso es. Bueno, pero así es como aprender ellas. Así es. ¡Ay, genial! Eso es una nota. Aquí en este salón, en este espacio, tenemos los tambores. Sí. Este instrumento se llama exiló... Sí, es un xilófono. ¿Xilófono? Sí. Ahí sí, aquí iba por un camino. Muy bien. Tenemos todos los instrumentos de percusión menor porque aquí hacemos la iniciación musical y lo que queremos es que los niños hagan un recorrido por instrumentos. Que vayan sintiendo, sobre todo, el tiempo, la medida, para que ellos vayan ahí interiorizando la música, que es lo que pretendemos desde la iniciación musical. ¿Y ustedes por qué se encaminaron por los niños? ¿Por qué ellos tienen todo para digerir más rápido que un adulto o por qué? Nos encanta. Somos apasionados de la música infantil. Somos compositores de música infantil y aquí creamos música para los niños. Bueno, ¿qué tal si nos dejamos en esta parte con música, arte y felicidad? Vamos con una de nuestras composiciones, una de nuestras canciones que hemos hecho para todos los niños del territorio. Aquí vamos viendo también, mira, esto es una preciosidad, esto es una locura. Uno aquí tiene mucho monte y ya de repente se va metiendo la ciudad en el paisaje. Hoy nos va a hacer un buen clima, nos va a dejar ver más o menos la vista. Esta zona sigue siendo Belén, esta zona de aquí, que señalo con mi mano, ya se va metiendo a alta vista y es por eso que el Cerro de las Tres Cruces está en esos dos lugares. En el barrio Belén, comuna 16 y también en el corregimiento de alta vista, la parte más alta pertenece a este corregimiento y su parte baja al barrio Belén. La gente es muy deportista aquí en Medellín, la verdad, a mí me da la sensación y existen muchos lugares para hacer ejercicio al aire libre y eso me encanta de esta ciudad. Este Cerro de las Tres Cruces es uno de los siete cerros tutelares, los otros son el Volador, el Salvador, la Somadera, el Cerro Nutibara, no se nos puede olvidar, el Picacho también y el Pan de Azúcar. Vamos a ver cómo olvidarnos del Pan de Azúcar en la comuna de Villahermosa, que es el más alto de Medellín, tiene una altura de 2.100 y pico metros, más o menos, se pasea solo. Amiguito, mira, te lo dejaste, venga. No hemos llegado ni a la mitad, no hemos llegado ni a la mitad y Carlos ya le falta el aire. Otra de las recomendaciones que os quiero hacer es que tengáis mucho cuidado si tenéis planeado venir al cerro, porque si la noche anterior ha llovido, puede que el cerro esté muy mojado y es mejor que vengáis con un buen calzado. No todos los tenis tienen la misma suela adherente al piso y os podéis resbalar. Ya estamos culminando la primera parte del morro, en realidad es la más pesada, porque uno viene de estar relajado abajo, entonces es la parte que más dificultad presenta. Y ya llegamos aquí a la mitad para poder hacer nuestro respectivo descanso, si queremos, si no, podemos continuar. La hidratación, muy importante también. Don Fabio. Buenos días. Buenos días, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Muy bien, me encanta verte por aquí, como siempre. Muchas gracias, el gusto es para mí. Sí, don Fabio. Cuéntele a los televidentes de Let's Go Medellín, ¿cuántos años lleva usted acá en este morro? Voy a gustar 12. 12 años acá. Sí, señora. Haciéndole la subida y la bajada a la gente más fácil, más segura. Claro que sí. Porque por acá sube mucho niño, mucho adulto mayor, mucho discapacitado, entonces mirando eso, me puse en esto, en esta labor. Vea, don Fabio, sí, yo también le voy a dar el agradecimiento, mire. Ay, qué tan linda, yo le pagué. Amén, mire. Yo le bendiré, corazón. Amén, corazón. Estoy muy bien. Todo lo cansado que habéis visto a Carlos ahora al principio, ahora está muy animada. Y él me ha propuesto que corramos hasta ahí arribita, hasta la próxima cimita, a ver quién llega antes. ¿Qué se va a ganar el que llegue antes, Carlos? Compra la fruta, el que llegue antes, no, mentiras, el que pierda compra la fruta. Va, va para esa, de una. ¡Un, al, tres! Se tocó la fruta. Me han contado que es una de las iglesias más bonitas de la ciudad y tienen toda la razón. Pues históricamente, como que tiene muchas piezas, vamos a hacer un recorrido rápido por acá. Por las imágenes y conserva, pues, imágenes muy antiguas acá en la ciudad. Y por supuesto, pues, las he de conservar porque es una parroquia que tiene muchos años y se convierte, como nos decía nuestro invitado, en uno de los lugares que más visitan los habitantes de la ciudad de Medellín. La imagen que no puede faltar, el corazón de Jesús, patrono de la ciudad de Medellín y de Colombia. Y por supuesto, pues, como buena parroquia antigua, conserva por acá también un órgano, piano. Y las imágenes tan bonitas que se tienen acá en la iglesia del Parque de Belén. El lienzo que ustedes ven al fondo se los va a mostrar. Es el de Nuestra Señora de Belén. Ese lienzo que es la patrona de este templo, pues, fue robado, se lo robaron en el año 2014, en noviembre. En la parroquia Nuestra Señora de Belén se sigue comentando el robo de la patrona, la que por 200 años ha acompañado a los feligreses de Belén. Los investigadores aún siguen detrás de esto de manera que podamos, por lo menos los sacerdotes de la parroquia, esperamos contar con una respuesta positiva y lo más ligero posible. Por fortuna, pudo ser recuperado por las autoridades y otra vez puesto en su lugar. Es como el dato curioso de este templo. Pero es que en el Parque de Belén se ve absolutamente de todo. Uno ve acá ventas, también de animales, de cultura, y miren, miren, miren. Un, dos, un, dos, tres, estoy aquí para contarte mi historia. Todo el mundo goza, todo el mundo goza. Estoy aquí para contarte mi historia, voy a contar. Todo el mundo goza, todo el mundo va a gozar. Caminar sobre la tierra y mojarse de los pies. Yo no estaba vacunado. Sí. No estaba vacunado. Contra la rabia, la parvovirosis y todas las enfermedades que pueda tener. Contra la SIDA. Hasta la distempera. Bueno, señor, llamo. Me ganó. Ave María, hemos sabido llegar acá a la casa de Claudia Mora, o también conocida como Virgelina. Esta mujer, pues, yo no tengo ni palabras para describirla porque ella, a través de la danza, el arte y la cultura, y con su grupo multidanza, nos muestra cómo la resiliencia y el arte transforman los territorios. Precisamente, vamos para la casa de ella. Estoy a pocos minutos de conocerla. Ella nos va a contar cómo ha sido su trayectoria, cómo comenzó. De hecho, en ese momento la tengo por allá. Claudia, hola, ¿cómo estás? Hola, Sara, bienvenida. Es una mujer valiente y berraca que vamos a entrar a su casa. Ya te abro. No, querida, ¿cómo estás? Oíste, te cuento. Con esta vejera me estoy tomando unas pastillas para la memoria de la berraquera. ¿Cómo se llama? Ay. ¿Cómo es que se llama esa agüita que le cae en las matas por la verana? Es el Rocío. Rocío, Rocío. ¿Cómo es que le llaman las pastillas para la memoria? ¡No, no, 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 no! ¿Qué más, pues, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Casi que no nos encontramos. Yo vengo en bus. Esos están mula, mi hija, viajado para acá para encontrarme con usted. Lo importante fue que llegaste a la bienvenida. Muchas gracias. Me encanta. Entramos entonces a la casa de Claudia Mora, una mujer que vive en Belén y que nos muestra cómo es todo el proceso acá en su casa, contándonos un poquito de su historia. Sentadas por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Bienvenida a este proceso, a este programa que es Let's Go Medellín. Me gustaría que nos cuentes un poquito qué haces, por qué escogiste precisamente el baile y todas estas manifestaciones artísticas, pues, como qué hacer para tu vida. Bueno, Sara, yo desde muy niña he sido muy artista. Siempre me gustaba bailar, actuar, imitar. Y, bueno, las cosas de la vida. Fui mamá muy joven. Me dediqué a criar mis hijos, a sacarlos, pues, como adelante. Y ya después, cuando estuve un poquito más grandecita y que ya mis hijos estaban, pues, ya más adultos. Dios, llegó la hora de llevar a cabo mi arte. Claro que sí, pero lo empecé como un joven. Como, bueno, vamos a bailar los fines de semana, salíamos, hacíamos eventos, en fin, pero perteneciendo a otras agrupaciones. Cuando en algún momento dije, no, me decido a conformar mi propio grupo porque yo quiero comenzar procesos, que sean procesos vivos, que sean procesos donde los chicos o las personas entren, obviamente bailen, disfrúten, se proyecten, pero que también aprendan a ser líderes porque vemos que cada vez más encontramos menos jóvenes interesados en la cultura. Entonces, mis procesos culturales y artísticos van enfocados a la nueva conformación de líderes que repliquen y multipliquen lo que aprenden con nosotros. Por ahí dicen que las mejores cosas son las que no se planean, entonces, venga, mija, vamos a ver entonces ese personaje. Claro que sí, prepárense porque esa loca los pone a reír. ¡Vaya vamos! Y del Parque Belén nos hemos querido venir para otro Belén, Belén Las Violetas, otro barrio muy icónico de nuestra ciudad, del sector de Belén, y con el Escudo Atrás de Nacional y Medellín en esta cancha tan grande donde se hace mucho deporte, pues también quiero presentarles unos líderes que trabajan mucho por este barrio y que trabajan desde todos los aspectos. Acá los tengo. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Hola, ¿cómo te va? Cada uno de ustedes trabaja un aspecto muy diferente, pero todos muy integrados. Una de las cosas que reclamamos y que es la razón de la veeduría nuestra es que se juega a desarrollar un proyecto de una cantera donde hay una zona de bosque tropical muy bonita, muy hermosa, y que nos dimos cuenta que eso lo iban a destruir. Entonces, eso mismo que estábamos haciendo acá en La Picacha, de proteger esta zona verde, esta fauna, esta flora, estábamos trabajando a que en ese otro sector no nos lo vayan a dañar. Bueno, Claudia, ¿y usted esa parte artística cómo la trabaja con la ciudadanía? Trabajamos acá en el barrio y en general en la Comuna 16. Estamos trabajando ahorita con jóvenes y la idea es impulsar toda esta parte cultural con adulto mayor y con la niñez también del barrio. ¿Y cómo es ese trabajo, por ejemplo, con los jóvenes? Bueno, nosotros tenemos un grupo que se llama Multidanza. Estamos trabajando hace aproximadamente cinco años. Tenemos personas de todas partes de Medellín, pero lo que queremos es enfocar a que en la Comuna 16 y en el barrio de Nenas Violetas puntualmente crezca muchísimo más la participación de los jóvenes. Doña Olga, yo le hago una preguntita. Una persona que no conozca este barrio, cuando vaya a venir, ¿usted qué le recomienda que no puede dejar de conocer? Ya les mostré acá una quebrada, un camino y un sendero peatonal lleno de naturaleza. ¿Qué otra cosa tienen que conocer acá? La placa polideportiva, porque aquí llevamos a cabo eventos no solamente locales, sino también municipales, departamentales. Esta es una de las mejores placas polideportivas que tiene el municipio de Medellín y la Comuna 16. Que venga también a probar las arepas, de Doña Cruzita y eso. ¿Y dónde quedan las arepas de Doña Cruzita? Ya me dejó usted en Tojada. Bajando por la universidad. Ah, vamos a ver si ahorita me encuentro allá las arepas de Doña Cruzita. Y Doña Rosángela también, pues, por acá nos está acompañando, que ella es la que se encarga de ponerle el sabor a esto con las señoras de la tercera edad, las personas de la tercera edad. Doña Rosángela, cuéntenos usted cuánto lleva como en este proceso y cuántas son las personas que ahí participan. Me eligieron como presidenta de la mesa gerontológica. Ahí nos reunimos entre 38 y 40 presidentes de cruces de vida para trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores. Bueno, ahí está. Ustedes pueden ver, cuando vengan a Belén, no pueden dejar de visitar Belén Las Violetas, conocer este barrio. Está ubicado exactamente detrás de la Universidad de Medellín. Es muy fácil llegar. Uno, si viene en Metro, pues, hace el transbordo allí al Metro Plus y en la última estación, que es la de la Universidad de Medellín, ahí se puede quedar. De esa manera, conocer Belén Las Violetas. Vamos a ver entonces cómo va Claudia aquí con su personaje para que comencemos a recorrer nada más y nada menos que las calles de Belén Las Violetas. Ave María, pues que ya tenemos aquí un cambio extremo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? A ver, yo veo, pero a ver, con la delfa. Ya ahí me da una... Pero mira, a mí que te modelo querida, ve. Una vueltecita. Traída de pollo en las montañas de Antioquia. Mira, aquí en el barrio mío hay muchísimos personajes importantes y mucha gente que ha ayudado al crecimiento de la comunidad. Dentro de esos tenemos algunos gestores culturales, tenemos algunos gestores espirituales y religiosos, otros que son gestores del barrio y de sus cuidados ambientales. Líderes sociales. Líderes sociales. Contanos las personas que tienen que conocer de este barrio y por qué tienen que venir. Acá hay mucho para hacer. Ve, acá hacen campeonato de fútbol y se llena esa cancha así la cosa más impresionante. Son niños, adultos, eso es para todo el mundo que venga. Acá hay para que vengan, hay unos chorizos allí en la esquina que el que venga se lo tiene que comer. Con limoncito un choricín. Ay, mija, por Dios, eso tiene una ensalada más buena, que un berraco. Hay muchos bares, estaderos que son conocidos en toda la comuna y en Medellín. Y vienen para acá y se sientan a hablar bobadas, a rajar del prójimo, mija. Bueno, ¿para dónde vamos en este momento? En este momentico estamos caminando hacia una de las tiendas populares que existe hace muchísimos años aquí en La Violeta. Yo le pongo por ahí cuarenta y pico. Ahora le preguntamos a ese señor. Llegamos nada más y nada menos que a la Tocata Verde y pues no hay Tocata Verde si no conocemos al creador y al fundador que es Elkin Rodríguez. María, qué personaje acá. Venga, sentémonos por acá. Séntate, querida. Séntate, que está en tu casa. Don Elkin, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Cuéntenos, esta tienda, ¿hace cuánto tiempo está en el barrio? Por ahí 58 años. 58 años. Esta es una herencia acá porque la manejó mi papá, mis tíos, mis hermanos y yo soy el último que trabajó en ella. Acá las personas que hacen bien, estas tiendas juegan cártas. Vienen, que juegan cártas, juegan dominó, juegan parqués. Bueno, y en esta tienda hay variedad de todo. Me puedo encontrar... Vendemos aguardientico, vendemos cerveza, vendemos gaseosa. Hay mucho de qué deleitarse. Lo primero que menciona él es el aguardientico y es que eso no se puede perder. Eso es lo esencial, eso es lo esencial. Esa es la materia prima pues de aquí. Esa es la mano derecha acá. Óigame, don Elkin, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en Las Violetas? 60 años. ¿Y por qué las personas tienen que venir a este barrio? Usted que también es aquí prácticamente pionero de Belén, Las Violetas, ¿por qué tienen que conocer este sector? Será por lo antiguo. Acá tenemos entonces el recorrido del Atlético Nacional 1989 a 2019. ¿Son amantes ustedes entonces de Atlético Nacional? ¿Quiénes son estos? Leónel Álvarez. Leónel Álvarez y mira esa foto. ¡Ay, huevo! Ah, no es que este tipo se codea con lo mejorcito. Y aquel es Andrés Escobar, Leónel Álvarez y Maturana. Maturana. ¿Siempre ha sido hincha del verde? Sí, toda la vida, toda la vida. Permiso, acá mostramos la tiendita, ¿qué nos podemos encontrar? Acá hay lo que usted quiera, vea, desde papita, bombón, bebidas, licor, lo que se imagine. Acá lo puede encontrar, ¿en la tocata es? Tocata verde. La tocata verde. Oíste, ¿vos por qué vas con una pala? ¿Eso qué significa? ¿Para dónde es que vamos? Ay, Sara, el trabajo del paliador es muy duro. Verdad. Ay, me había tocado hacer de todo en esta vida. Pero por lo menos yo no vivo de esto, porque, mejor dicho, ampollas en las manos. Y conozco un grupo de personas aquí en el barrio Belén, las violetas que se encargan de hacer esta labor tan hermosa en la quebrada la picacha y te los quiero presentar. Pero no son cualquier persona, son héroes que día a día se salen a rebuscar el diario y a través de paliadita salir adelante. Vamos entonces aquí a mostrarlos. Ay, qué muchachos, ¿cómo están? Mira, se me va a volar. Suba, suba, a ver, vamos a subir. Espera para que los conozca. Ay, huevucha, puta pala. Acá me le voy a sentar a un ladito. ¿Cuál es el nombre? Ay, huevucha. ¿Cuál es su nombre? Don Luis Castaño. John Luis, cuéntenos ustedes acá qué hacen. Aquí no es qué hacemos nosotros, esperar a ver que venga una bolqueta para... ¿Para paliar? Sí, para paliar. Venga para acá, yo le voy a poner su micrófono. Venga para acá. Bien pueda, siéntese. ¿Hace cuántos años está acá trabajando? Yo aquí llevo 35 años aquí, en el trabajo nosotros aquí el día a día, nosotros nos montamos en una bolqueta que llegan aquí y nos vamos a... nos vamos a hacer en el nombre de Dios para no estar en nosotros, que es en las bolquetas. Si alguien necesita, no sé, una paliadita, un trabajito, puede venir hasta acá y encontrarlo. Puede venir hasta acá y encontrarlo, aquí encuentran su trabajo. Listo, un saludito muchachos. Saludos muchachos. Saludos muchachos. Saludos muchachos. Vamos a paliar esta cosa. Finalizando el recorrido, nos encontramos en uno de los rinconcitos de la casa que no signifique que deje de ser uno de los más importantes porque se trata del escenario. Aquí es donde recibimos al público y donde estos chicos hacen sus presentaciones. ¿Es así? Sí, somos una sala abierta de la Alcaldía de Medellín y es maravilloso para nosotros poder tener una programación activa para todo el territorio. Bueno, aquí en esta casa encontramos arte, encontramos clases de danza, clases de guitarra, clases de violín, clases de tambor, clases de canto y ahorita lo discutíamos. ¿Cuáles son las ventajas de poder aprender a cantar? Bueno, aprender a cantar y no solo a cantar sino a tocar cualquier instrumento es algo que llena a la persona, que le da fortaleza, que le da vida, de ser tolerante a la frustración, de pensarse a sí mismo que sí se puede y que sí se puede lograr el objetivo que se le proponga. Me gusta mucho eso, ser tolerante a la frustración porque es que es lo mismo como en el deporte, uno tiene que aprender a saber perder. Aquí uno también tiene que aprender a qué. Tiene que aprender a que no siempre le sale igual, que no siempre le sale bien, que los nervios te pueden jugar una mala pasada, ¿cierto? Entonces aprendemos a tolerarnos nosotros mismos que una vez lo hicimos mal pero seguramente a la siguiente lo vamos a hacer mejor. Y la invitación, la importancia de aprender a desarrollar un talento en el ámbito musical, en el ámbito del arte. Claro que sí, los invitamos para que se llenen de valor, hacer esos sueños realidad, nunca es tarde y que este es el mejor lugar porque acompañamos seres, acompañamos procesos y podemos acompañarlo a usted a hacer realidad ese sueño de la música y del arte. Visítenos. ¿Cómo era Belén en los tiempos de UPA? Acá se lo mostramos. Luego de leer un periódico, ¿uno qué utilidad le puede dar a un periódico? Algunos lo utilizan para metérselo entre los zapatos para que se amplíen o para que se anchen, para que se maduren los aguacates, para limpiar los vidrios, pero hay alguien que tiene mucha más creatividad para poder hacer algo mucho más allá con el papel periódico como lo es la vajilla de papel. Así que me pegué la voladita para donde Tuti para que me cuente un poquito más de su arte y cómo hace ese tipo de vajillas en el periódico. El papel es mágico, el papel se le puede dar una segunda oportunidad y por eso desarrollamos este proyecto que es Artesanía Sustentable y se pueden crear infinidad de cosas desde una mesa, una cama, vajillas, accesorios, por ejemplo como el collar que tengo puesto que también es el arado en papel, este anillo, son infinidad de productos que se pueden realizar con el papel. Sirven de centro de mesa, podemos poner confites, podemos ponerle un trapito y poner panes, lo único que les comento es que sí, no los pueden dejar sumergidos en agua porque ellos están protegidos en el exterior, si están impermeabilizados pero en el interior, ¿no? Entonces son más elementos decorativos, de hogar, oficina, que elementos pues como para decir que me voy a tomar una sopa ahí, Pues se la puede tomar, sí, pero que le dure mucho. Bueno, ¿y cuántos papeles necesito para poder elaborar al menos este? Bueno, con este podemos utilizar digamos unas seis hojas de papel periódico, ellas se parten en tiras de ocho centímetros y se hacen estos tubitos, todo nace a partir de los tubos. Un pequeño granito que le aportamos a la tierra, al ecosistema cuidando el papel y darle más utilidad, más funciones como por ejemplo este arte tan bonito que sirve de decoración, para adornar las mesas y para comer porque también no puede comer ahí. Coronamos, coronamos. ¡Los tres cruces! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Mira, Carlos. Ahora tú llegas al morro y lo que tienes que hacer es abrazarte a un árbol. Este p*** resbala bastante. Bueno, ya me estrené, ya me estrené. Hola, amigo. Hola, buenos días. ¿Cómo vas? Bien. Te interrumpo la lectura. Sí, bueno, estoy escribiendo un ratito. Sí, estás escribiendo con esta vista tan inspiradora. Claro. Y tú vienes aquí al cerro a hacer ejercicio también. Sí, ya lo hice ya. ¿Ya practicaste ahí? Sí, ya. ¿Qué te gusta hacer cuando vienes? Pues la flexiones y troto un ratito. Ok, entonces después aprovechas para relajar. aquí ya me inspiro a adquirir un rato cosas de la vida. ¿Pues sí es poesía? ¿Canciones? De todo lo que pase en mi vida. Mi vida es muy interesante. Ok, qué rico, súper excelente. Ya sabéis que cuando vayáis abrazados a un árbol tenéis que aseguraos que el suelo no esté resbaladizo. Ya por fin encontramos el lugar donde venden las frutas para uno reponer vitaminas, energía, minerales, de todo. ¿Qué vendes para uno poder reponer energías? Proteínas o mugros en leche. Quiero una papallita de estas. Mira, las cruces, las cruces del calvario. Aquí hay otra pequeña réplica de las tres cruces. Sí será un calvario subir este morro. Yo digo que de pronto la primera vez sí. Pero ya después de ahí para adelante esto es delicioso. Uno suda mucho, elimina cosas malas que tenga en el cuerpo y nada, voy a comerme mi papaya ya por fin. Me ha venido un olor a chorizo delicioso y yo voy a ir aquí a este mirador que esto ha cambiado mucho. He de decir que esto está muy nuevo. Juan, ¿cuánto tiempo llevan ustedes aquí? Esto es nuevo. En el ser, acá como tal llevamos un año y poquito pero en el cerro estamos hace 25 años. ¿Por qué esto sigue siendo el cerro de las tres cruces? Esto es la parte de la parte central. Todo, todo completo el cerro de las tres cruces y ahora parque ambiental. Ok, parque ambiental. ¿Y cuántos años llevan ustedes acá con los negocios? Llevamos 25 años. Yo desde los 7 años fundé las tiendas en el cerro, las siguieron mis papás y ahora vuelven a mí acá ya más atrás luego de la modificación que está haciendo la alcaldía. Para el cerro ha sido un cambio gigante ya que primero casi no era tan conocido. Ahora es un ícono de la ciudad. Ya el que no viene a Medellín y no subió al cerro no vino a Medellín. Acá es un restaurante de comida típica. Tenemos desde los chorizos, chicharrón, calentado, bandeja paisa. Tenemos trucha y tilapia. Ok, excelente. Y ya si tenés una cervecita también te la servimos acá. Bueno, hice mucho ejercicio yo creo que mejor me voy a tomar un chocolatico con un desayuno y un chorizo. Yo lo quiero con chorizo. Bienvenida y con mucho gusto. Mi merecido desayuno. Mira qué pintaza tiene este chorizo. Háblame de esto. Y mira esta vista que tengo aquí de la ciudad. Es una ubicación privilegiada porque bueno... Y con este pedazo de desayuno yo me voy a despedir desde aquí, desde el cerro de las Tres Cruces. Muy buen parche para uno hacer un ejercicio súper completo y reponer energías después. ¡Chao! ¡Let's go Medellín! ¡Woo! ¡Woo! El anterior programa llegó a usted por cortesía de... ¡Claro! Y... Coordinadora. Que en diciembre la playa se vistan de colores y en agosto las calles se nos llenen de flores que la gente que es buena se sientan los balcones y los rojos y verdes en frente sin temores campesinos y ancestros no seremos perfectos pero somos arrieros viajeros de este tiempo. Llego a mi barrio y veo flores y escalas que suben hasta tu espalda son cuadras parecidas a tu espalda tan pura y natural como las bellas montañas linda y coqueta cuando el barrio se...